Discografía de Pequeños Musical con Cosme Tadeo y tengo un bonus track para todos ustedes con los discos que siguieron, lo que tengo una duda es que si sea en el orden cronológico que yo más o menos tengo pensado o si hay más discos o no sé, lo que pasa que hasta ahí lo seguí, hasta ese momento, ahorita les platico qué pasó en esos años con Pequeños Musical y el pequeño contacto que hubo ahí. Comenzamos con el primer disco de Musical Pequeños, acá está, este es para discos Mar International Records con ocho integrantes y diez temas, aquí lideraba la banda los hermanos Tadeo, creo que vocalista Reyes Tadeo y aquí canta algunas canciones Cosme pero no como la voz principal, aquí todavía no está Gerardo Franco, acá está. Esta es la versión vinilo y les presento una versión que está acá en CD que se hizo para hacer el traspaso y todo eso de ese audio. Ahí está, ahí está, Musical Pequeños, de este disco hay unos cassettes que están editados bajo la marca Mueca Music, creo, pero esos discos no, esos cassettes no tengo yo esas versiones, así que voy a presentar yo lo que yo tengo. Acá está, acá está el LP, acá está el LP, como 14 super éxitos, ahí tienen el LP de Pequeños Musical, este es el primero que aparece ya como Pequeños Musical, aquí está Mueca Music, está. Y años después ya que la banda tendría que ser alrededor del 99 o 2000 más o menos se comenzó a hacer una edición de CD de este mismo material. Y acá lo tenemos en CD, aquí ya la primera voz es Cosme Tadeo, segunda voz Gerardo Franco y se nota un cambio musical pero grande positivamente ya con la participación de Gerardo. Y nos vamos con el siguiente para 1993, el disco en grande con su gran éxito La Cuca y Me quedé soñando. La Chiquilina también viene aquí y de este azul, el éxito grande que estuvo en la radio acá en Guadalajara se llama De Brinquito y también La Negra No Ha Bailado. Se puede decir que esos fueron los primeros éxitos de Pequeños Musical acá en la zona occidente. Después viene el segundo para discos MCM titulado Sigue Creciendo. De este disco pues resalta el tema La Nena que se regrabó hace poco y la canción Cobarde que fue un corte que estuvo fuertemente sonando en Guadalajara y los alrededores. Después sigue el disco Banda Pequeños Musical Remix. Este disco es un mix que el lado A contenía las canciones rítmicas y el lado B contenía los temas románticos o más dolidos. Después de el disco azul y de este de Remix viene otro disco estudio llamado Tenis Mágicos. Este disco contiene el gran éxito Voy a Danzar y los temas Aléjate, Amándome y muchos éxitos más incluyendo uno de sus mayores. Es que cada disco iba creciendo, no sé, potencialmente la composición y los éxitos y aquí ya nos regalaron la canción de Un Loco Solitario. Ahí está. A este le siguió el disco romántico Incurable. Este es un discasazo para mí. Se escuchó una banda muy... Aquí metió Gerardo unos órganos bien setenteros y bien psicodélicos. También la guitarra está muy bien ejecutada en este disco. De este disco resaltan los temas Mi Fracaso, Llámame, Me Vuelve Loco. El tema de Tex Tex, de la banda Tex Tex, Te vas a acordar de mí. Y el que fue, eso no, solo quiere bailar. Y el que fue el corte romántico Incurable que le dio vida a este disco. Todo esto aquí tenemos todavía nada más la voz de Cosme Tadeo hasta ahí. Y de aquí para adelante comienza una nueva etapa con la banda porque entra Ramón Crisóstomo en el año 1996, creo que es. 97 es el disco que de nombre Hoy y Siempre. Con uno de los temas que en lo personal a mí no me gusta tanto, pero pues colectivamente a la gente sí le gusta. La de No Necesitas a Carlos, el corte grande de El Negrito que es una cumbia, Mi Corazón y Yo, Ahora No, el gran éxito Azazazo Luna Llena y el éxito de mi amigo Juan Carlos Vázquez, Mujer Infiel. Ahí está el disco titulado Hoy y Siempre, ya con la voz de Cosme Tadeo junto a Ramón Crisóstomo. Y nos vamos con otro disco que lanzaron como tipo recopilatorio que se llama Lo Más Grande de Pequeños Musical del 93 al 96. Este disco, en ese tiempo se usaba mucho que las portadas y contraportadas tuvieran el material de papel metálico y se veía muy chido eso, se perdió esa tradición después. Pues sigue el disco para 1998, Sueños con la voz de Cosme Tadeo y Ramón Crisóstomo. Como siempre Cosme Tadeo grabando grandes temas y éxitos. Aquí el primer corte fue con Ramón titulado Ahora que no estás aquí, que recuerdo que cuando salió ya fue como que la reafirmación como vocalista de Ramón aquí en la banda. Y también le dieron una versión del tema Loco Solitario, como una prueba quizá. Y Cosme como siempre, como les digo, con grandes temas como el tema de Oliver Ochoa para no llorar. Y también incluye una quebradita que sí la tocaban en vivo que se llama La Disque Güera, que está chida también. Y de ahí continuamos con este remix del año 1998 titulado Banda Pequeños Musical Mix Movidas Románticas. Ahí está. Este me acuerdo que cuando lo compré la primera vez, después lo cambié y yo me acuerdo que venía junto todo el material. Y ya después conseguí esta versión y esta versión viene trackeada. Vienen todos los tracks, los puedes adelantar y regresar separados cada uno. Viene el disco Compasso Sensual del año 2000, 1999, 2000. Este disco yo me acuerdo que cuando escuché el tema Paso Sensual me recordó mucho a la primera grabación en Moeca Music, ya como pequeño musical que es esta. Me recuerda mucho el tema de Compasso Sensual a la de Brinquito, como que se usó la misma instrumentación para tener ese recuerdo de los inicios. Este disco contiene, y yo que te amo, el gran éxito de Ramón, ya consagrándose aquí como las dos voces ahora sí ya fuertes. El tema de El Paso Sensual. Otro tema de mi amigo Juan Carlos Vázquez, composición ninguna de las dos. Aquí está también otro de los temas grandes, la especial, el tonto que la siguen tocando en vivo, y El Romántico Incurable en una versión distinta. Aquí está el disco Compasso Sensual, Cosmetadeo y Ramón Crisóstomo. Llega el año 2000 o 2001, 2000, andábamos nosotros de gira con la banda que traíamos, y un amigo mío que tocaba trompeta en ese tiempo con nosotros, lo invitaron a formar parte de Pequeños Musical, ya como trombonista, y estoy hablando de mi amigo Gerardo, conocido como El Bebé, que se fue a Pequeños, y me acuerdo que fuimos a tocar el hard rock que estaba aquí en Guadalajara, y nos, estábamos en mi carro, y traía este disco, todavía no salía, traía una copia, y lo empezamos a oír, se lo dieron como para que estudiara los temas o el repertorio que se estaba tocando en ese tiempo, y es el disco en vivo, Pequeños Musical, que contiene el éxito, ahora que no estás aquí, con la voz de Cosmetadeo, y con la voz de Ramón y yo que te amo, versión en vivo, y la de tú que fue corte también, y en ese disco incluyen ya la canción La Mancha con la voz de Pedro. Pedro, le llaman El Zapito, no sé por qué le dicen así, es primo también de Cosmetadeo, aquí ya cantan, digamos, aquí hay tres voces, aquí por primera vez incluye la voz del Zapito en el disco de Pequeños Musical en vivo, y de aquí para adelante, como les comento, ya está el bebé de trombón, perdón, aquí se fue de trombón, con nosotros tocaba trompeta, y hay una, llega el año 2001 y Pequeños Musical sale con Cada Vez Más Grande, hay una anécdota de este disco, más o menos, Ramón en un tiempo se había salido, pero no hicieron tanto, no afectó, vamos, es en el lapso de acá, más o menos como, si no, si no me equivoco en el lapso de estos dos, o de este, porque en ese tiempo yo me fui a gira con Banda Zorro, y nos paramos ahí por, por la carretera Chapala a esperar a que Ramón bajara, Ramón venía vestido en ese tiempo de Banda Torera, se había ido a Banda Torera, y también creo que a Banda Magui, por ahí estoy hablando del 99, en ese tiempo, pues, le venían echando una carrilla bien tremenda, porque le quedaba la torerita bien chiquita a Ramón Crisóstomo, y ahí, pues, ya se imaginarán las carrillas de los grupos, y para este disco, como les comento, vuelve a salirse Ramón, fui a verlos yo a Santa María Tequepexpan, aquí yo tenía, que en ese tiempo, 16 años, yo creo, 16, 17, no sé cuántos habré tenido, pero estaba cantando un muchacho que cantaba igualito a Ramón, y me dijeron que era de tonalá, a él le pertenecía haber salido en este disco, porque él estuvo en esta, en esta etapa, no sé, no sé qué pasó, por qué no salió, si alguien me puede decir, en ese tiempo andaba cantando también el muchacho que canta la de Mis Pies, no, la de Arrasando y Gandaya, perdón, que vienen aquí, y tampoco salió en la portada, nada más sale en la portada Cosme Tadeo como vocalista, y el sapito también, acá está su primo, nuevamente con las voces, aquí se comparte el disco en cuatro voces, que son la del muchacho que les comento que canta la de Arrasando, de Cosme Tadeo, y de su primo, y un tema que canta Gerardo Franco titulado, a ver dónde está, Ni un adiós, me acuerdo que cuando lo oí, dije que por fin le habían dado chance a Gerardo, y hasta ahí quedó, ya no volvió a grabar en estudio, hasta donde yo sé, con pequeños, y si en vivo de repente cantaba, voy a danzar y todo eso, pero ya en estudio no, después sigue, ya de aquí se sentía una decadencia interna, o al menos en grabación, yo siento que este disco estuvo muy flojo de composiciones, un amigo me acuerdo que cuando salió este dijo, ya van a descansar, o ya le tiraron como diciendo que iba a pasar algo, y sí pasó, este disco, su tema fuerte fue la de Recuerdos, y aquí canta, como les digo, sigue cantando el sapito, con la de, ¿cuál canta? Tengo las horas contadas, que hay un video, creo, no sé si todavía está en YouTube ya, en que todo quita de todos lados, y trae unos covers que, la verdad, para mí, a lo mejor los hubieran dejado como eran, le movieron, así como que no se me hace muy gracioso, pero hasta aquí vamos como con, pequeños musical, nada más creo que aquí sale en la foto nada más, Cosme no, no sale Ramón, aquí ya la voz de Ramón ya está grabada, sí está grabada, pero no sale, no sé por qué, lo que son aquí, aquí no estaba, y aquí ya estaba, pero no sale, no sé, ahí sí tenía firma con La Torera, o con Maguello, no sé con quién haya hecho algún trato, disco recopilatorio de banda pequeños musical, titulado México y su música, este es de un álbum triple, que trae básicamente los éxitos de Pequeños Musical en MSM, y seguimos con, ya a lo mejor lo subo porque todavía faltan más o menos, este corresponde, después lo sacó la disquera Guardian Music, pero corresponde a esta etapa, se llama 20 Aniversario, según este es ya como por ahí del 2009 o 2010, supuestamente, pero son los temas de tiempo de, perdón, lleva a decir de Disa, de MSM, ahí está. Otro recopilatorio de temas de MSM, lo mejor de Banda Pequeños Musical, 30 éxitos de colección, edición limitada con la portada del disco de recuerdos, ahí está. Y vámonos con la culminación o lo triste de esta historia, a partir de aquí, en ese tiempo trabajaba un amigo mío llamado Lalo, ahí en Viva Music, él estaba encargado de muchas cosas, digamos, de proyectos y todo grandes, y sucede algo que me platica, dice que había, estaban teniendo ahí internamente algo entre los integrantes de Pequeños Musical, pero recién se había grabado este disco llamado Mentira. Este disco ya pertenece a Universal, Viva Music Group y Regional Music, que para el caso era lo mismo. Aquí cantan Cosme Tadeo y Ramón Crisóstomo. Este disco salió en corte, creo, el tema de... Primero, Libre de Culpa con la voz de Cosme, todavía no salía mentira. Bueno, hasta aquí digamos que llega la carrera de Cosme con Pequeños, porque hacen una... Creo que corrieron a su hermano y también ya empiezan a querer incluir a Aldo, como nuevo vocalista, entonces dice Cosme, hasta aquí llego yo. Se termina la etapa, se salen también los músicos, se queda nada más bajo, teclado, guitarra, batería y un trombón. Con los demás, todos se fueron. Y me dice mi amigo que el disco estaba recién salido. Hicieron por eso, les voy a platicar, por eso este disco es muy cotizado ahorita, porque se paró el tiraje y se cortó de tajo para que no existiera más con la voz de Cosme, porque se tomaron nuevas fotos y se reeditó nuevamente el disco con la voz de Ramón como primera voz y Aldo también como primer vocalista. Y aquí está el disco, ahora versión roja, de Mentira de Pequeños Musical, ya sin la voz de Cosme Tadeo. Hasta aquí llega la discografía oficial de Cosme Tadeo con Pequeños Musical. Pero como bonus track les traigo algo que Cosme hizo luego, luego en cuanto se salieron un tiempo después, porque como cuenta la historia, les pruncaron un poquito la carrera. Pues son cosas ya internas que no quisiera platicar, porque después se presta a malos entendidos o algo, y mejor ya que ellos lo digan alguna vez de boca propia. Y graba Cosme Tadeo el disco No Te Valoré. Originalmente la banda se llamaba Los Grandes de la Banda, pero ya cuando sale el disco le pusieron Banda Reyes de Cajititlán de Cosme Tadeo. Y aparece Cosme con la mayoría de integrantes de Pequeños Musical en este primer disco del año 2005. Y para el año 2007, el disco Te Amaré, Te Lloraré, Los Grandes de la Banda, Los Reyes de Cajititlán de Cosme Tadeo. Estas dos producciones son con el sonido y con el estilo todavía de Pequeños Musical. Como bonus track les traigo discos que hay después de Cosme en Pequeños, ya sin Cosme, sin antes presentarles el disco de Super 100 Éxitos de Banda Pequeños Musical. Este disco apareció cuando ya MSM desapareció y se lo vendieron a Warner. No sé cómo está el show aquí. Son cinco discos de éxitos de todo lo que se hizo de MSM desde el 93 hasta el 2002, creo. Uno, sí, 2002. Y aparece aquí como, como ya en ese tiempo tenía Pequeños Musical en su estudio, Rogelio, y ya grababan los temas ahí. El tema de Mentira, aquí aparece como marca MSM, me parece que ese sencillo iba a aparecer como, como del catálogo de MSM o Peerless o Warner posteriormente. Y lo incluyeron aquí en uno de estos cinco discos. Viene el tema Mentira, que posteriormente salió allá como se los mostré en la marca de Viva Music Universal. Pequeños Musical del año 2007 con hasta el final, la más romántica de América. Como les comento, no sé qué hay en ese intermedio. Ahí creo que yo tenía, a ver, aquí tengo un sencillo de cuando trabajaba Lalo ahí. Es el de Regresando. Estos eran los sencillos que se mandaban a la radio y a la televisión de promoción. Aquí está Promocional Regional Music. Viva Music Regresando. Este es el tema de Regresando. Como promo. Como se mandaban, está bien guerreado. Se mandaban así en sobrecito. Así se hacían los promos para el año 2005. Yo creo que ha de haber sido ese disco. Después, Producción Maestra. No sé de qué año es la Producción Maestra. Aquí la tengo. 2010, a ver. Daría todo por ti. Y de aquí para adelante, todos estos discos que tengo de pequeños ya parecen como Alaska. Alaska creo que fue la marca ya de Rogelio. Y desconozco quién cante. Aquí veo a Ramón. No sé quién más cante. Hasta ahí. Después tengo el disco de... Claro que me dolió. Este está rescatable, este disco, ¿eh? Porque he escuchado... Este corresponde al año 2013. Aquí contiene el tema de... Qué bonita te ves. El odasal que originalmente Gerardo se las había dado a la banda estampida. Y me gusta la cumbia. El tema que grabó la banda M1. Cuando se llamaban... Cuicillos Band. Y ya después se pusieron Band M1. Me gustas. Creo que también es la cumbia. Y este se llama... Claro que me dolió. Pequeño Musical. Todo esto con Ramón Crisóstomo. Y no sé qué... Aldo. Y de repente me acuerdo que metían otros cantantes. No sé. La verdad desconozco. Porque ya no le seguí la pista. Disco duele todavía. A ver, aquí está. Este de qué año es. 2014. 60 minutos de aquí. Desconozco si... Que se haya lanzado. Y hasta aquí, pues, es la discografía de Pequeños Musical. Que yo tengo. Como les digo, desconozco de Cosme para adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Porque ya no... No lo seguí mucho. Y aparte que ya mi amigo ya no trabajó ahí con... Lo que sí me acuerdo que una vez en el estudio llegó el compositor. A ver, aquí está la canción. Estaba sonando en ese radio. En ese radio. En ese tiempo en el radio. No me acuerdo si era Nuevo Amor. Tu castigo o Nuevo Amor. Total que nos platicó una anécdota de ser el compositor original. No sé qué pasó ahí. Que si vendió la rola y le dieron una camioneta o no sé qué. Algo así. Historias que pasan ahí en el estudio. Pues ahí está. La banda Pequeños Musical con Cosme Tadeo y los demás bonus track que les presenté. Ahí está. Sigan los programas de Rebel Music Radio. Suscríbanse al canal. Como saben, subo videos cuando tengo chance porque YouTube no me paga. Espero que algún día sí me pague. Pero ya no es tanto el... Ya me da igual. Ya tanta cosa que pone YouTube de peticiones y restricciones y demás. En fin, saludos para todos y nos vemos pronto. Rebel Music Radio MX.